Nos hemos venido al Castillo hoy porque tenemos una visita muy agradable. Lleva ya unos días en Chipiona, tiene que marchar, pero espero que vuelva porque es un asiduo a nuestra localidad y es un gran actor y un gran chipionero también, sevillano de veraneo aquí en nuestra localidad con su familia. Vamos a empezar y hemos invitado a nuestro querido compañero Juan Mellado porque además él le conoce muy bien, es amigo suyo también y queremos conocer un poquito de cómo le va la vida a Manolo Caro que es en este caso nuestro protagonista y quiero saber un poco, Manolo, aquí estamos manteniendo las distancias como reglamentario, conocer un poco tus vivencias en Chipiona, desde pequeño creo, ¿no? Sí, sí, yo aquí, vamos desde mi más tierna infancia, mis primeros pasitos yo creo que fueron por aquí, por Chipiona, con la familia. Veníamos en verano, mi padre, un amigo de mi padre, que las dos familias se unían y estábamos allí en el gran cinema, allí en el... alquilaba apartamentos allí. Sí, no, no, pasábamos aquí todo el verano. O sea, que tengo... yo un bañito en la playa de Regla a las 9 de la mañana no lo perdono por nada. ¿Qué te gusta? La playa muy temprano, ¿no? Muy temprano, me gusta, me gusta la playa. ¿Y de Chipiona qué más? De Chipiona me gusta el moscatel, aunque me dosifico con el tiempo. Yo la primera borrachera fue de moscatel, aquí con 14 años. Eso es algo muy chipionero, emborracharse la primera vez de moscatel, así que... ¿Me bautizaste? Me bauticé y amanecí en el cuarto de baño agarrado al susodicho, al retrete. Y no de Chipiona, no sé, me acuerdo mucho del cine de verano, que me encantaba. Veíamos las películas incluso de los pisos que estaban al lado. Este de las persianas celestes que había y veíamos las películas, luego ya de más mayor ya entrábamos en el cine. También recuerdo el olor de chuchería allí en la puerta, recuerdo mucho... Y el ambiente de Chipiona, ¿no? Los fines de verano que había, los quinteros, bueno, sí. Muchas vivencias que, exactamente, que siguen aún ahora en otro formato, evidentemente, porque el mundo ha cambiado y la vida ha cambiado mucho en Chipiona, pero que sigues manteniendo también la visita de tus padres y tú aquí a la localidad todos los veranos, ¿no? Sí, 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 yo siempre elijo Chipiona porque están mis padres, pero también... Es que, no sé, es un lugar como... Es muy familiar y me gusta mucho, en fin, el ambiente, me gusta, me gusta Chipiona. Bueno, Manolo nos va a hablar ahora de sus proyectos, porque su etapa pasada de películas, de series son infinitas y aquí no acabaríamos, te daría la hora de marcharte ya después de las vacaciones y no te queremos robar mucho. Pero hay una cosa curiosa que ahora comentaremos también, pero te pasó también en México algo durante la pandemia que te pilló allí algunos días, ¿no? ¿Cómo viviste eso? Sí, bueno, con la sorpresa y perplejidad que creo que todos hemos vivido y estamos viviendo esta historia. Yo me fui en final de febrero a México con la serie de Hernán Cortés, que el productor es Spielberg, el protagonista es Javier Bardem, también está de secundario importante Luis Tosar y compañía, ¿no? Y tuve un primer tramo hasta el 8 de marzo y bien, y luego volví el 12 de marzo y ahí se suspendió la serie el 13 de marzo, me pilló en México. Entonces, el 15 de marzo estaba en un vuelo aquí ya en Madrid y nada, y se ha suspendido la serie hasta Nueva Orden, que creo que será en febrero del 2021, hasta que se despeje un poco la situación. Bueno, algo por lo que han pasado muchos actores también de series, de cine, de películas. Yo creo que sería bueno que Manolo Caro nos hablase del personaje que interpreta en la serie de Hernán Cortés, porque es algo muy cercano a nosotros. Antes, al micrófono cerrado, yo le comentaba a Manolo que en Cuba hay una encenada que se llama Chipiona, que era la antigua residencia del gobernador Diego de Velázquez, y allí Hernán Cortés ha aprovisionado sus barcos para la conquista de México. Una cosa muy interesante. Entonces, lo que nos ha contado antes Manolo Caro, yo me gustaría que él lo repitiera en torno a sus personajes y todo lo que implica esos otros personajes que están alrededor de él. Pues, vamos allá. Bueno, mi personaje en la serie se llama Gonzalo Guerrero, personaje fiel a la historia, que fue con otra expedición anterior, no de Hernán Cortés, otra expedición española por allí por las costas, sufría un naufragio el barco y fueron muy pocos los supervivientes. Entonces, quedaron allí en la isla, la tribu maya que estaba allí los puso de esclavos, sacrificó a los más fuertes, eso es muy bueno, sacrificó a los más fuertes, ante la perplejidad de él, por eso también me han pillado a mí, que soy enjuto, y los más finos los pusieron de esclavos, porque sacrificaban a los más fuertes por esa, bueno, esa ceremonia de la sangre y todo eso, y de la fortaleza, y dar eso a los dioses y tal. Entonces, se queda en la isla, pasa dos años de esclavo, y gracias a sus artes de la guerra, este hombre, Gonzalo Guerrero, pues, se va integrando en la tribu, al punto que tiene ya mujer, dos hijos, y, bueno, gracias a que había estado la batalla de Nápoles, el final de la reconquista española, batallando, él comparte con los indios, pues, todas sus artes, ¿no?, en la guerra, y queda allí. Entonces, cuando Hernán Cortés aparece por allí, sabe de la existencia de Gonzalo Guerrero y de Jerónimo de Aguilar, que es un fraile también, que se quedan como supervivientes, ellos dos. El fraile seguía con sus prácticas religiosas y Gonzalo estaba completamente integrado. Y le dicen que es el padre del mestizaje, porque fue, digamos, el primer español, según históricamente se data, que se integró en cuerpo y alma, al punto que llegó a batallar contra las tropas españolas. O sea, él jamás pasó al bando de Hernán Cortés en la conquista de México, sino que en la multitud de tribus que había hasta camino de, ¿no?, hasta llegar a Montezuma, ¿no? Él batalló y perdió la vida batallando contra los españoles. O sea, que en México tiene sus estatuas y su veneración porque fue un español atípico, ¿no? Cuando se estrenará no sabemos, porque está inacabada, claro. Claro, esto estaba programado, el rodaje empezaba a principios de marzo y terminaba a mitad de junio. O sea, son cinco capítulos para Amazon y esto ha quedado, bueno, ha habido dos semanas de rodaje solamente. O sea, que queda todo por hacer. Bueno, pues todavía estamos expectantes para ver cuándo se estrena y para ver a Manolo. Hay una cosa también curiosa, te has tenido que aprender a montar a caballo y lo has hecho aquí en Chipiona. Cuéntanos eso cómo ha sido. Pues sí, mira, si te digo toda la verdad, yo la primera vez que me monté en un caballo fue en Chipiona, que había un, no me acuerdo ya la cuadra que era, pero esto te digo, con 15 años. Y un amigo le dio al caballo por detrás, yo iba con una chica a la grupa y nos caímos los dos. Se desbocó la yegua, Sabina se llamaba la yegua y nos pegamos un jardazo importante. Nos pusimos el ambulatorio y nos pusimos la inyección del tétano y todo eso. Y ahora he retomado el tema del caballo con la cuadra de Rocío Benítez Raposo, en la cuadra de Hípica, La Alegría. El año pasado tenía rodaje en octubre y en agosto me dijeron, oye, que el papel es para ti, que tal, no sé qué, una base de caballo tenéis que tener y tal, no sé qué. Y entonces me fui con ella. Por internet y con ella, me pareció la cuadra y ella, el trato con ella estupendo, los caballos estupendos, y allí estuve aprendiendo con ella. Luego sé que en Madrid, pero vamos, las primeras clases han sido con ella, las primeras bastantes clases han sido con ella y ella me ha enseñado, la recomiendo, la recomiendo encarecidamente, Rocío Benítez, Club Hípica La Alegría. Hípico La Alegría. Hay otras series pendientes de estreno, pero que ya están realizadas y de las que podemos hablar de ellas. ¿Qué están pendientes de estreno? Bueno, la serie que está pendiente es esta de los caballos, que es de bandoleros y el mundo bandolero, que se llamará Libertad y que, bueno, estaba programada para el Festival de San Sebastián con todas las restricciones del mundo, pero iban a poner los dos primeros capítulos, dirigida por Enrique Urbizu, que es un clásico de cine español y del thriller y el suspense y el policiaco, en este caso no es policiaco, es más bien western, que él es un amante del western, y bueno, ha sido una gran ilusión para él poder realizar esto. Lo hemos hecho en la Sierra de Madrid, porque se pensaba hacer en el sur, en Cádiz, la Sierra de Cádiz, pero temas de presupuesto, estos temas de tal y cual, al final nos quedamos en Madrid, que hemos pasado un frío, por cierto, este otoño-invierno, importante, importante. Y esto se estrenará ahora en septiembre, en la plataforma de Movistar, en octubre, y luego hay una película, que es una ópera prima de Ezequiel Montes, un malagueño, que podría ser chipionero, porque es un todoterreno, ¿sabes? Yo en Chipiona veo mucho todos terrenos y mucho todas terrenas. Cierto, cierto. Marina Bernal. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, que la conozco desde hace años, pero a lo que voy, y esta película se llama Hombre muerto no sabe vivir y va a ser también una ópera prima que ha puesto él, ha financiado él de su bolsillo y ha recogido un elenco, bueno, bastante completo, Antonio Dechen, Pacotous y compañía. Yo de ahí, sí, sí, y ahí estamos. Acababa ya entre el cine y la serie. Antonio Dechen fue uno de tus maestros, ¿no? ¿Cierto? Qué memoria, ¿eh? Qué memoria. Qué memoria, Juan. Sí, Antonio Dechen, en el colegio de los padres blancos de Sevilla, que estábamos los dos, y él ya cuando empezó a estudiar psicología daba clases de teatro en la escuela de teatro del colegio y entonces nos dio clases y eso, y realmente la vocación me viene a mí del colegio, eso está claro. Había un cura, se llamaba él, que era el jefe de todo aquello, Isaac Guerrero, que vive, y su alumno favorito, digamos, especial, el Antonio Dechen, y Antonio fue el que nos, lo que dice mi padre, nos metió el veneno del teatro en el cuerpo. Bendito veneno. Emanolo Caro le llega el éxito, el gran éxito con el personaje del gitano en la serie inolvidable sin tetas no hay paraíso, porque yo estaba buenísimo todo. Pero él tiene también un recorrido teatral con teatro clásico y yo quisiera preguntarle ¿dónde se encuentra más cómodo? ¿En el teatro clásico, en la serie de televisión, en el cine? La verdad, el teatro te da lo que dicen muchos actores y actrices, esa sensación del directo, del público, de la respiración del público. El teatro es la base, la esencia. Yo me alegro mucho haber empezado por el teatro, sin duda, porque eso no se olvida nunca. Y yo cuando tengo algún momento de hay que ver la profesión que tiene tal, que tiene Pascual, todas las profesiones tienen su, una de cal y otra de arena, pero recuerdo las sensaciones del teatro del colegio. Entonces, el teatro tiene algo directo que no lo quita nadie y la sensación de actuar sin que te digan corten, repetimos, para adelante. Entonces, te tienes que bandear y tienes que curtirte ahí. Y luego, evidentemente, yo lo que siempre digo es que lo que está bien hecho, a mí me da igual que sea una película a esta altura, sea película, cine, teatro, serie de televisión, o sea, si está bien hecho, un buen trabajo. Este bien escrito, buenos guionistas, buena dirección, buen equipo, técnico y artístico y la historia es como la orquesta, suena, ¿sabes? Entonces... ¿Y algo que te gustaría hacer que no has hecho? ¿Algún personaje, algún...? Fíjate, me gustaría, en lo de Hernán Cortés, me gustaría culminar lo de Gonzalo Guerrero que está ahí y qué me gustaría hacer, si te digo la verdad, yo estoy abierto a lo que sea, me gustaría conseguir contribuyendo lo más posible a historias, porque yo creo que los actores y las actrices y los directores y los guionistas es poner el granito de arena a una humanidad mejor, más libre, más lúcida, contribuir ahí, no al miedo, no repetir, o sea, creo que estamos además en una época donde el miedo está muy presente, o sea, me gustaría que hubiera una... contribuir a historias que realmente alegraran el corazón de la gente, o sea, en la comedia, el drama, he hecho una serie, ahora que me acuerdo, Desaparecidos, que se está poniendo también en otra plataforma, y en Amazon, y en el capítulo 8 salgo yo, de un padre que desaparece, su hijo y tal, es un dramón, no nos engañemos la serie, pero yo creo que de alguna manera contempla una situación también de los desaparecidos y desaparecidas que hay en todo el mundo, que creo que está, y creo que está bien contado, o sea, entonces contribuir desde ahí, yo me doy con un canto a los dientes, yo esa es mi, para mí es mi misión, yo la vivo así. Yo por mi parte, ya casi para finalizar, no sé si Manolo Caro se habrá dado cuenta, yo anoche estuve bicheando, pues yo soy un rata de internet, bicheando cosas de Manolo Caro y todo eso, aunque sé bastante, pero digo voy a actualizarme, y vi una cosa muy curiosa, que buscas Manolo Caro y te sale un director mexicano nacido en Guadalajara, y dije yo al principio, porque viene la cara de Manolo Caro, digo, hombre, yo no sabía que Manolo Caro era mexicano, a ver si él nos lo explica. Bueno, esto es, sí, esto es una situación cómica, yo me la tomo como algo, ¿no? Las bromas de la vida, ¿no? Yo no lo conozco todavía, Manolo Caro, Manolo Caro es un director que además, en La Casa de las Flores, hizo una serie que ha sido muy, y ha hecho otra ahora en Madrid, que ha sido muy conocida, y es un director mexicano de televisión y cine, 35 años, además pone Manolo Caro, pone Mi Cara a lo mejor y pone 35 años, y la gente dice, 35 años Manolo Caro, o sea, es más jovencito que yo, igual de menuito, creo, creo que un poco más bajito, me gustaría conocerlo, tengo muchas ganas, Paco León y todos los compañeros lo conocen y han trabajado con él, y nada, él está haciendo su trabajo a caballo entre México y España, y es verdad, claro, que él tiene ahí, que estamos, digamos, compartiendo perfiles, digamos, cada uno tiene el suyo, bueno, la vida es así, no, yo tengo ganas de conocerlo, yo tengo ganas de conocerlo, a ver si podemos trabajar juntos alguna vez. Bueno, yo volviendo ya, para ir finalizando, al tema de Chipiona, me gustaría también, bueno, saber con qué gente se rodea Manolo aquí en Chipiona, porque supongo que tantos años viniendo aquí, tendrá muchos amigos, muchos rincones gastronómicos que visitar, qué playa, de la que hablábamos antes, a las nueve de la mañana, ese baño indispensable, son las que más le gustan. Bueno, yo hago una vida aquí muy últimamente, yo antes tenía mi pandilla, mi gente, ahora tengo una vida muy austera y sobria, porque vengo hasta mí, mis padres están más mayorcitos, entonces estoy más con ellos, más que nada, y bueno, yo por la mañana el bar los Manolo en regla, sagrado, un cafelito con una tostada, la verdad es que, y la gente de los bar los Manolo a mí me caen muy bien todas ellas y ellos, parece que tienen un trato estupendo. Y luego voy al Faro, en más de una ocasión, aquí al bar de hace años, también tienen un tapeo diferente, y Cascarilla, ahí, visita obligada, las canteras, ¿no? Un poco todo, el bar de aquí, dirá, Micaela, que ha cambiado el nombre, aquí en la plaza de Rufo, que nosotros decimos comúnmente Rufo, ¿cómo se llama? El yab, el yai, el jai, si hay un bar ahí en la esquina, donde estaba la antigua Valenciana, era la Micaela, y ahora hay una pareja, de Jerez, que además ponen cosas estupendas, de pescado, de primera, o sea, y esos son los bares, porque con mi padre, y mi madre, que están con un, digamos, un kilometraje, más controlado, vamos para allá, para acá, y el baño normalmente en regla, o en Cruz del Mar, que también el Augusto, también es una zona, también a veces recurrente, el bar Augusto allí, también o desayuno, o comida, ¿no? Ya habrás visto que somos un ejemplo, en el mundo de las playas. Bueno, totalmente, ¿no? Tenemos, ¿no? Tenemos comportamientos, las distancias. Bueno, bueno, hay una disciplina, sí, 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 tengo compañeros aquí, un abogado de Sevilla, que viene mucho aquí también, y lo puso ahí, en el grupo, que tenemos, oye, que chipiona, ¿no? O sea, y realmente, bueno, es un compromiso que, que de alguna manera, está todo el mundo haciendo, ¿no? Está poniendo su granito de arena, ¿no? Espero que, en fin, yo creo que sí, exactamente, que sea transitorio, porque creo que hay mucha gente, sobre todo el gremio de la hostelería, hay muchas profesiones, que todo el tiempo con la mascarilla, tiene tela marinera, ¿sabes? Nosotros podemos quitarnos, ponernos, vengo, ahora voy, pero la gente que está trabajando ahí, sus ocho, diez horas, al pie del cañón, a ver si se acaba. Muy bien, pues Juan, le vamos a invitar a que el día 14, si vuelve a Chipion en agosto. Él no lo sabe. Yo le he comentado algo, ¿eh? ¿Ah, sí? Antes de empezar la entrevista, lo díselo. Pues el 14 de agosto, hay un señor, que se llama Juan Mellado, que pregona el Moscatel, en su 50 aniversario, escenario al que usted está invitado. Claro, y como buen amante de la bebida, del helicir, Chipionero Moscatel. Hombre, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, si puedo, me escapo. Voy a tener un viaje por ahí, no sé exactamente si voy a estar aquí, pero si no lo veo por el canal de YouTube de Telechipiona, vamos. Si no es por una vía, se va a hacer por otra. Pues Manolo, muchísimas gracias. Gracias por elegir siempre también esta tierra, a pesar de, bueno, que ya has pasado a un nivel que, fíjate tú, si has visto tu mundo, y has visto lugares y rincones bonitos en todo el mundo. Y ya sigue con tu modestia todavía, sigue siendo cercano, y estando en las raíces de lo que te vio veranear, que es Chipiona. Así que, que larga vida y que por aquí te veamos muchas veces más que será y que te reanudes esa serie que estamos deseando verla en la encuesta. Haremos todo lo posible. Nos estamos cuidando mente, corazón y cuerpo. Venga, no te robamos más tiempo de tus vacaciones, a seguir disfrutando de ella. Muchas gracias. A ver. A ver.